El Hotel Gondolin es un hotel que está ubicado en la zona de Villa Crespo, en Aragos y Jufremas. Es un hotel que está funcionando desde fines de los 90 y que básicamente recibe compañeras travestis o trans que vienen del interior del país sin ningún tipo de recursos inmateriales. Entonces el Gondolin las acoge ahí en una habitación. Están organizadas como cooperativa. Es un hotel autogestionado donde cada una hace su aporte para los gastos compartidos. El sábado a la madrugada, alrededor de las seis y media de la mañana, las compañeras se dan cuenta que había humo y llamas que salían de la pieza de Zoe. Zoe es quien lidera la organización El Gondolin, que afortunadamente estaba en Salta en ese momento. Y bueno, consiguen apagar el fuego con los matafogos que tiene la residencia. Sí, hicieron una denuncia en la Comisaría 15, que es la comisaría que corresponde al barrio en el que está ubicado. El estado de la causa, lo que se sabe hasta ahora, es que pasaría a una fiscalía especializada en violencia de género, lo cual es una buena noticia. Atento a que algunos medios se están levantando la idea de que en realidad fue un incendio de tipo accidental provocado por un cigarrillo. En realidad cuando uno ve el video, yo estuve allí esa misma mañana, la parte afectada es precisamente la más afectada, porque en realidad está toda la pieza estropeada, estropeada es la parte que da la pieza a la calle, la cortina que tenía plegable está absolutamente quemada, bueno, en fin, el colchón precisamente del lado de la ventana también está quemado, la ventana está rota, de modo que las compañeras, y la verdad que efectivamente parece ser así, estiman que fue un incendio provocado de afuera hacia adentro. La causa no había llegado hasta hoy a la tarde a la fiscalía, pero sí teníamos la confirmación de que se iba a designar una fiscalía especializada en violencia de género, presuntamente la fiscalía número 8 de la Unidad Fiscal Norte. ¡Gracias! ¡Gracias!